se lo tiene bien merecido no me digas eso por favor yo creo que esta vez no va a regresar no se como le voy a hacer de verdad no se como le voy a hacer yo no puedo vivir sin Bacario la voy a hacer sin el tigre yo no voy a venir nada no voy a querer venir más Javi al aire mi hija me va a tragar si me tardo